¡Suscríbete! Ya están aquí. Mira el bañador. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la maillera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una maillera. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Adiós, a la madre mía! ¡Adiós, a la madre mía! Llegaba el agua en torre de una luz, había subido la marea. Y tú, hay que hacer dos, que ya sepa ahora, con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama para Sevilla, llama Sevilla, que trae un país. Gracias por ver el video.